¿Qué es la Sagrada Familia? No sé, dos o tres equipos de fútbol de primera división, una columna de veterinarios, una columna de médicos y otra de investigadores. Y este es el que les quiero explicar. Ramón siempre habla que un equipo de fútbol puede llegar a donde quiera, siendo los defensas, los centrales, el portero y todos son los que ganan. Él sabe de fútbol, yo de fútbol no sé, yo sé un poquito de música, que es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando él me habla de cosas de fútbol, yo siempre le contesto con música. Y una orquesta sinfónica suena muy bien cuando tiene un gran director de música, pero unos músicos increíbles, y tiene chelos, hay instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y todos son los que llevan el resultado final. Nuestra fundación lo que ha hecho ha sido agrupar veterinarios, farmacéuticos, biólogos, médicos, y esto es el gran kit de lo que va a ser la medicina regenerativa. La educación que tienen unos, la educación que tienen los otros aunados, es lo que va a hacer que esto tire para adelante. Gracias. Esto es lo que nosotros queremos transmitir a las futuras generaciones. Muchas gracias.